Te estoy jodiendo, digo, sexo Astinencia de armas se llama eso Señor, estaba hablando de sexo, estaba jugando arma 3 ¿Cincuenta sombra gay? No ¿Cincuenta de noche más oscura? ¿Cayó algo? ¿Cincuenta de noche más oscura? Allá va, mirá Lo está cagando a tiro al jet, boludo Ay, dale, dame un antiaéreo Antiaéreo, por favor, ya, boludo Lo tengo al avioncito Dame el antiaéreo, que los bajo a todos No está el antiaéreo acá No tiene anti... Ya o el avión ¿Qué avión? ¿El jet de Halo? El avioncito Ah, bien, bien, el jet de Halo porque así siguen llegando estos idiotas Claro, porque... Hay jet en Belfort Si, 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 nos estamos acercando a Belfort Me acerco a Belfort A dar manual Llegó el jackpot, André Si, lo tengo acá ¿Qué hay ahí en diario? Si Anda lavarte el culo, puto No, pero ese es de nosotros, boludo Si, pero ese le dice... Le dice que lo mataron cuando ya estaba explotando ese Te matan, no te quejes, señor Traejo una analista alca Y el loco se está cagando a la risa ya No, señor, yo la quiero si nadie la quiere La analista alca Si, para que busques al loco que está allá enfrente Trae un silenciador para mía Voy a cambiar el chaleco ¿Quién viene? Ah... Soy yo Dejate de estar llorando, señor Dejame otro cohete, Marcelito Si podes Si, para... ¿Vos no hay ambos grupos? Llevarmos si quieres Quedan 3 antiadéreos Marcelo Ah... Que chaleco me agarra este, André? El ring? Carri el GLS El anti-expresivo Blah... Hay dos Negro, si querés... Ah... Acá está la caja, vamos a aceptar el grupo así Y marcamos la caja Yo quiero... Y un anti-tanque Si se va bien Pará... Si Eh... Te marco acá En grupo Caja Agarrate... 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 Ahí está ese Ahí está ese Bah... ¿Qué disparó otro avión? ¿Por qué tengo una SPMG guardada? No entiendo, carajo No, eso es un... Eso es un... Powning que dispara Lo veo No... No... Es el... Tira HE... El HE no tiene eso No, no... No le tiren al avión de la misión boludo Dejenlo que les está cagando la vida Si... No le podés ayudar luego Mirá como le disparan del pueblo al... Al avión Al avión... Van a querer comprar un anti-aéreo boludo Un tanque Hoy compraron uno boludo Si... Cuando... Cuando vayas por la costa Tenés cuidado Que el loco tapa la térmica De allá enfrente Te ve caminando por la costa Te ve clarito Vos pero... No tiene térmica para vender el racunstor Pero... Te la tiran en la caja Que vale un poquito más cara Que... Que la térmica en otro server A veces... A veces te viene una A veces te viene el dos Si, pero la gracia de Jackpock Es que vos lo pedís cada 10 minutos Uy... Sigue disparando Le tiran de abajo viste Si vos le disparas con tiro al avión En el avión te dispara a donde estas boludo Ya le dieron... Si... Están con un... Con un Marshall Es un Marshall lo que dispara Lo hicieron mierda boludo Si... Van a ir para ahí eh Si... Ahí donde cayó hay cosas boludo Van a ir para ahí eh Más o menos... No se pero... Yo creo que cayó por acá Mirá Yo se donde está por ahí Ahí Estoy yendo por ahí No, nada que ver Se ve el humo de acá Se ve el humo, se ve el humo 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 Son... 40 No... Noreste 40 Ahí hay caja boludo Yo lo estoy viendo El avión Ah, mirá el humo de acá Ahí boludo Que mierda Tranco la caja acá La dejo trancada acá No están ustedes... Trae enemigo Ahí en... Delford ¡Oh! ¡Claro! Están los 3 locos ahí boludo Vamos a ver si la... ¿Qué es eso? Aguanta que caigo ¿Sabes qué? Me voy a tirar a la costa Marcelo ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? ¿Tenés el beacon? Poné el beacon Ah, tengo un beacon El beacon que lo robaste al loco Ponelo ya Sí, sí, sí Antes que lo pierdas arriba tuyo Que acá debe haber otro, a ver ¿Dónde está el avión de la verga este? Seguí Marce Seguí derecho Ya está a 900 metros Está poniendo beacon Gurice Está como 300 metros Desapareció el avión Pero está el humo todavía Ah, desapareció el humo Yo te tengo en vista igual El Marce no se tour No, estoy apurado para llegar a la caja boludo Me voy a poner en la costa Me voy a la costa con la lanzadera Por si despegan boludo Seguí Marce ¿Más adelante? Sí, sí, más adelante ¿Por qué is Rikus Belforin plot? ¿Qué dice? No sé... ¿Quién? No sé, no sé qué plot No, Marce, Marce A la derecha A la derecha ¿Aca en el campo abierto no hay nada? Un poquito a la izquierda No, no, un poquito a la izquierda Pero no tanto Ahí está Está, está, está Está la explosión acá Pero no hay nada No hay nada No hay caja, no hay nada Pero ya bajó la gente ¿Qué gallinas que son estos locos? Si, pero tiene que dormir Es viernes vos Aparte Europa no es tan chiquito boludo Puede estar lleno siempre esto La gente sale a chupar a André también, ¿no? Y a bailar No todos somos antisociales No, no Yo no salgo porque tengo que ir a las fiestas todos los días La concha de la madre Pero si no, usted mira que salí Me quedo acá toda la noche ¿Dónde está? ¿Cómo te gusta? ¿Dónde está el tipo? ¿Viste esa posición, Gaitán? ¿Viste esa posición que puse, no? Tiros, tiros, tiros Tranquilo Así se come la concha, señor ¿Qué? No vi Yo tampoco no vi nada No, porque ustedes no tienen Instagram, boludo No Si, el Gaitán no pasan nada Mirando fotos No, tira Tira Ah, ven, ha hecho un film ahí Un antiaéreo, boludo El negro tiene el tanque Si, pero no llego acá No lo veo ¿Pero de dónde? No creo que es un antiaéreo allá enfrente, boludo Si, creo que si Es el Seeker que dispara, creo ¿Dónde? Enfrente Ah, el St. Julian por ahí Si Bueno, habrá que correr un poco Lo que pasa es que tengo miedo a perder la térmica, como siempre Este está quemando todo ¿Para qué mierda? Anybody en Belfort dice la concha de madre Pero este Seeker es bien armado Es un mongólico, si De un pendejo que hacer No, porque no sonó como pendejo cuando mamás Pero lo estaba diciendo en grupo o en... No, está en global Lo ves que aparece En blanco Pero... ¿Hay alguien en Belfort? Dejalo que lo maten, boludo Ahí empezó a hablar en grupo Espera a ver Empezó a hablar en... En bando ahí Tanque en la costa dice Ah, bien, bien ¿Cuántos metros? Te entrevista yo para allá Que nos marque Uh, son dos Dos tanques Dos tanques Si, dos tanques Un Tigris Y... Y un... Le matan un helicóptero André Le matan un helicóptero Es mío Lely Le doy al helicóptero No, estoy enfrente de él, boludo ¿Para qué le vas a dar? Espera, enfrente Se mandó Metí la abuela 8 de costado Ay, sí Ay, está el otro tanque ahí al lado, boludo Pero qué sano Lo está mirando usted Mirá que le pongo la carga explosiva por atrás Mirá Ay, me vio Allá va corriendo un tipo para la casa linda De arriba de todo Donde vos responías Andan correteando uno allá ¿Quién le dispara a ese tanque, boludo? No ¿Está saca tuyo, Marcelo, el tanque? Está donde está el explotado helicóptero Ahí, ahí Por donde está la explosión Anda uno correteando ahí Lo mataron, lo mataron al... O se mató él Es Jake Lo está moviendo el tanque ¿Qué está haciendo con el tanque? ¿Se bajó? ¿Se bajó? ¿Se bajó?